a ver coches versus acequia el autobús o sí que ha pasado la rueda si la delantera seguimos 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 por este la mira por este lado joya y por este lado hoy hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo el bim ng fijaos aquí uno de los coches que vamos a probar para este circuito como mola porque éste está preparado para el apocalipsis y lo que haga falta vamos a ver en este vídeo el camino que tenía que hacer tu abuelo para ir al colegio vamos a ver aquí la línea recta esta pero no es tan fácil porque aparte de que tiene unos cuantos saltitos unos cuantos baches tiene aquí una sequía mitad que cuanto más rápido vayas más por los aires vas a saltar y luego varios saltitos más y alguna que otra trampa por ahí pero no vamos a ver cuál de todos los coches que vamos a probar consigue llegar al final con más piezas intactas empecemos el secuestrador conseguirá el secuestrador huir con todos los niños a ver la primera trampa la acequia y pasó los niños de momento están bien bien secuestrados pero están bien hemos controlado hemos controlado chaval secuestrador está preparado para un apocalipsis con esta furgoneta otro salto la rueda espera si la delante pero ha llegado ha llegado al final considero que se ha ido con los niños es decir final feliz coche el coche del abuelo vamos a conseguir ir por el centro y que no se nos vaya bueno más o menos hasta ahí hemos pasado dime que cae vale caemos de pie vale puede seguir se me va el coche de lado se me va el coche vale este coche no tiene mucha mucha estabilidad perfectísimo 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 aquí ya no hasta aquí ha llegado este de este vamos a probar varias versiones también este coche lo que pasa es que creo que este los bajos de este coche creo que son demasiado bajos así vale ahora ya más o menos hemos pillado o vale vale acequia 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 ooooh demasiada acequia pensando yo pensaba este coche como va más rápido podrá pasar por ahí con menos desperfectos pero no tenía sed si se puso ahí a beber mira mira va bastante bien por aquí vale el primer saltito bien porque además mira mira oh ni se ha enterado chaval ni se ha enterado además va súper recto este es súper estable por esta parte de aquí como tampoco va excesivamente rápido oh mira que perfección perfecto perfectísimo ahí este coche es la caña vale ahora vienen los saltos ay 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 demasiado demasiado bache demasiado bache y como tampoco corre demasiado rápido pues llega bastante bien mira el primero que va a llegar al final eso sí el final el premio es el mega salto bueno aquí al final del mapa mira 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 y nos vamos del mapa ey pues este ha ido que te cagas el que no lo va a hacer tan bien seguramente sea el formula 1 vamos a poner el formula 1 ponemos siempre utilizamos este que yo creo que es el que más corre bueno podemos poner performance este cuanto corre 294 como es que corre más el formula 1500 que el formula 2000 no se este corre más vamos a ver no vamos a ir con el típico que vamos siempre vamos a ir con este formula 1 hombre este me imagino que lo de la acequia bueno en la acequia y aquí mismo que este con que haya un mini bachecito aquí ya va a ser una locura ahora lo leo un momento vale la acequia acequia versus formula 1 muy bien no nos hemos quedado aquí ya de aquí nos salimos mira este el cochecito todoterrenito vamos a llevar el todoterrenito de estos que van como el eléctrico parece el típico coche de niño eso sí tenemos nitroso tenemos nitroso chicos que no la verdad que claro que como esto va a pilas oh fenomenal este también es bastante estable lo ves claro el tema está en no ir demasiado rápido que no es que vaya frenando es que este coche ya no da para más hostia el motor el motor el motor ay 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 no la rueda se nos ha se nos ha quedado una rueda ahí super chunga no al agua no con lo bien que iba este hombre vamos a probar ya el coche drag a más velocidad más rojo el charco ya lo dice la canción acelera de mi canal canciones y gamer chicos es que esto no se controla nada nos hemos pasado la mira la rueda la rueda por este lado mira por este lado joya y por este lado polla vamos a intentarlo pero en la carretera de aquí que aquí parece que vamos a poder pillar más velocidad acelera 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 malditos agujeros en la carretera no otra vez no otra vez en el mismo sitio vale es que el saltito ese se nos había quedado una rueda dentro del motor la verdad es que este coche es más mira mira como va chaval mira como va se descontrola un poquito pero no va mal ay 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 mira hemos pasado eso bien ahora luego tenemos que probar también el civeta este super veloz que tenemos ahí varias modalidades de ese coche se nos ha quedado una pieza y el alerón se nos ha quedado del agua la puerta ay 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 el agua el agua oh no 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 cae de pie cae de pie cae de pie ahí estamos la puerta eh el coche sigue yendo recto yo pensando ahora va a ser imposible ya está ya se nos ha cerrado la puerta bueno se nos ha cerrado no se nos ha caído la puerta eh que sigue recto normalmente la mayoría de coches en cuanto te metes un par de hostias ya se van muy de varas mira ya está hemos llegado al final chaval hemos llegado hasta el final con este cochardo no ha estado mal ahora luego tenemos que probar el autobús con los cohetes mira pero vamos a probar ahora este corre 370 por hora obviamente no vamos a llegar yo creo que ni a 200 porque antes nos vamos a ir de varas y con el nitroso más oh y la acequia la acequia este de la acequia no pasa las ruedas ya no dan de sí no motor sin aceite no voy a llegar pero porque se me va a calentar el motor en serio si mira la temperatura del motor bueno ya está este el coche está diciendo por favor déjame ya hombre mira 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 este coche que lo probamos ya una vez que era era un infierno de conducir no va demasiado rápido pero no queremos velocidad queremos estabilidad este me da la impresión de que en este en esta cuesta no va a pegar salto vale vamos a ver creo que vamos demasiado despacio para esto si fuéramos más rápido aún podremos dar un pequeño saltito pero así creo que nos vamos a ir de morros puede ser claro este flota este puede ir por el agua quiere subir ahí estamos esa de ahí de la derecha pero este de aquí ah mira 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 perfecto alguna ventaja tiene que tener ir a velocidad velocidad de nabo velocidad de nabo que es lo que pone ahí que pone aquí espérate que hemos volcado en el agua que pone ahí no material por cierto como es la flotabilidad de este coche como flotamos hundiéndonos medio centímetro en el agua no pero de aquí ya no salimos oh un camión la densidad del agua no menos uno no infinita mucho más densa para que flotemos tanto este la tasticola tiene que hacer el camino que tenían que hacer tus abuelos para ir al cole triunfará aquí mira mira primer saltito de estos oh bueno saltito la verdad es que oh mira 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 la sequía vamos a ver ahora vamos a ver ahora vale ahora ahora vamos a ver el saltito aquí igual caemos de morros puede ser caemos caemos de pie y seguimos seguimos como si nada vamos a ver aquí ahora el saltito este de aquí hemos saltado medio de lado espérate que seguimos no hacemos pie eh mira la ruedad como se han quedado o sea como hemos conseguido esto vamos a probar ahora el autobús normal y luego ya el super autobús vamos a ver hombre este la sequía bueno la sequía claro no sé si le vamos a pasar sobrados o nos vamos a quedar atascados a ver coches versus acequía el autobús oh si que ha pasado sin apenas desperfecto solo un poquito ahí el parachoques y poco más así que cuando vayáis en el autobús y el conductor vaya a hacer una acequía decirle tranquilo sé que no va a pasar nada vamos a ver aquí ahora el saltito este oh oh creo que le ha dolido eh espérate que el motor el motor se nos ha quedado ahí un poco a la vista así se refrigera un poco espera que nos vamos de lado y aquí que aquí que aquí oye este autobús espérate este autobús aguanta lo que le echen espérate el último salto ya si pasamos esto se lo pasa madre mía tras lo de la carretera de ahí arriba también molaría para otro vídeo eso es agua radiactiva ey pues por ahí arriba eso para otro vídeo puede demorar bastante con los cohetes yo creo que vamos a salir volando cohetes seguimos 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 ah mira tenemos el coche se llama tutorial car no sé por qué no sé en qué tutorial sale esto pero pero el coche del futuro madre mía madre mía madre mía vale hemos controlado a la bestia hemos controlado a la bestia acequia 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 la acequia es el archienemigo no porque van al revés o que se ah es que se ha dado la vuelta esta rueda como se puede haber dado la vuelta como se puede haber dado la vuelta esta rueda y seguir oh mama bueno 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 ey se maneja muy bien este coche vamos a ver si vuela también en la acequia nos hemos comido ahí el bordecito esa no tira ya no tira pero bueno esta 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 molón Karen en las excursiones ahí el fin de semana con los niños niños donde queréis que vayamos a la acequia a la acequia pues que es esta que es esa cosa que sobresale por aquí que es eso que sobresale esa pieza del coche es la trócola ya 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 a ver a ver a ver karen 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 se recupera el coche ya no tira como cuando era joven pero sigue se va de lado el coche ya este coche se va de lado aguanta aguanta sal 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 de esta hemos conseguido salir del agua ahora otro sal no nos gira hacia la derecha ya ni hacia la izquierda vale si seguimos 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 aguanta no de esta ya de esta no salimos ha conseguido porque ya ya no quedaba nada o sea ha conseguido pasar todos los obstáculos solo que en el último ya nos hemos quedado por cierto que es esto la lengua está sacando la lengua no esto con gasolina vamos a ver vale este lo malo es que bueno si llegamos a los saltos no creo que salgamos con vida de esa pero lo primero primero acequia lo hemos pasado fenomenalmente aquí no haremos creo que este no vamos a velocidad para salto bueno un poquito vale vale ahora 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 se viene se viene se viene seguimos se nos ha quedado ahí la rejilla ahí de delante no el motor claro es que estamos pisando esto mira un momento espera ya está le hemos quitado ya la rejilla a esta aunque creo que hemos reventado la rueda más de lo que estaba ahí antes creo que hemos jodido el camión más de lo que ya estaba aguanta pero sigue tirando sigue tirando es un campeón un titán una mamá luchona de hecho nos hemos pasado todo hemos pasado todos los peligros todos los peligros vámonos al ácido volaría que el coche se deshiciera ahí hombre podemos probar aquí oh este cochardo este claramente está diseñado para carreras como la que estamos haciendo quiero ver como si es que pasa la acequia oh si la verdad es que está bastante bien pero es que este coche es no se puede manejar por aquí va derrapando todo el rato tiene demasiada potencia perfecto 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 si no voy a máxima velocidad no es porque quiera ir a lo seguro es que no quiero derrapar y perder el control es la máxima velocidad que puedo hacer sin salirme de la carretera pero mira se lo ha pasado todo al final y no acaba demasiado mal venga un bañito bueno bañito no aquí no hay agua vamos a ver la furgoneta indestructible esta ya vimos el otro día la chocamos con un montón de vehículos a 500 por hora y esto aguanta ¿por qué se va de lado? no mi archienemigo el vuelque vale acequia 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 ahí estamos las ruedas han sufrido un poco pero fenomenal las ruedas de delante están dobladas se puso chavals ey esto aguanta si que tiene durabilidad y estabilidad acabé de saltar ¿qué ha saltado? ha saltado un algo no, no, no vuelques, no, vuelques, no, vuelques, no, vuelques por los pelos hemos llegado hasta el final aunque nos hemos incapacitado pero nos hemos conseguido saltar todos los obstáculos y pasarlos con vida luego está el loco del infierno este de aquí que este sí que es ingobernable si conseguimos llegar rápido y el hostiardo que sea espectacular oh mira, mira, mira pero que vamos volando nos hemos saltado la acequia pero ¿por qué hemos volado? no, ya se nos ha ido una rueda todavía es capaz no, no, no porque no puedo girar no, no, no puedo girar las ruedas la dirección se ha ido a la mierda vale, este sí que este es el que quema rueda aunque vayas a 400 por hora este hay que ir controlando un poquito acelera oh ah, seguimos, seguimos, seguimos vale hace ruedos muy raros claro, es que un coche que tiene turbos en los faros el salto por lo menos el salto sí madre mía a la agüita a la agüita a la agüita eh, eh, eh cae de pie no, no cae de pie ¿qué? ¿esto qué es? bullet gambler ¿esto qué es? ¿qué bicho del infierno es este? hostia, Mad Max el gambler 500 mira cómo mola este este no lo había visto hasta ahora es uno de los que me había descargado yo estos que no me acordaba y no lo había probado todavía o está en el propio juego no va excesivamente rápido pero esto está diseñado para para el apocalipsis oh cómo ha pasado eso, chaval bueno, espérate que sigue acelerando esto, eh vamos al asiento cae bien, cae bien caemos bien oh oh, oh, oh sí, 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 sí seguimos, seguimos ahí estamos vale, solo queda un saltito ya lo tenemos ya todo, eh no, hemos pillado hoy el bordecito oh, oh, oh impresionante el coche preparado para la vida moderna para hacer el camino que hacían tus abuelos la gasolina mira, así a lo que nos depara el destino y lleva señales de stop está hecho con claro, está hecho con chatarra pero bueno, hasta aquí va a llegar este vídeo si os ha gustado y crees más dale a like dadme ideas ahí en los comentarios para futuros vídeos de hacer cosas ahí locuras brutales y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah